... Estamos con Alejandro Barredo, creador y artífice de Estamadura.com, red social... ...que ha presentado en Plasencia su nuevo proyecto Plasencia 3.0. Alejandro, buenos días. Buenos días. En primer lugar, ¿qué es Plasencia 3.0? Bueno, Plasencia 3.0 no deja de ser un proyecto de ciudad social. La ciudad social dirá a todo el mundo, bueno, pero eso, no hay casos ahora mismo que aglutinen gobiernos, ciudadanos, profesionales, empresas, socios, asociaciones... ...en un mismo punto y conversando todos entre sí, bajo un mismo paraguas, con un mismo escaparate y con un único muro. ¿Qué acogida ha tenido en el Ayuntamiento de Plasencia este nuevo proyecto? Mira, durante todos estos meses estamos buscando cuál era el perfil más adecuado para realizar este proyecto... ...y nos hemos encontrado en Plasencia una acogida rápida, sencilla, buena y sin mucho recoveco. Enseguida vieron el proyecto, les pareció interesante y aquí estamos. Un proyecto fácil y accesible para los usuarios. Sí, el usuario es nuestro corazón, para nosotros lo importante no es la empresa, no es el político, no es la persona, es todo. Entonces, no podemos estar encima de ellos explicándoles a cada minuto cómo se hace esto o cómo se hace el otro. El proyecto tiene que ser sencillo, muy sencillo. De hecho, estamos recibiendo un buen feedback, un buen retorno de la usabilidad y nos estamos encontrando con que lo que nos cuentan, de lo que se podría mejorar, ya lo estamos contemplando. Eso nos alenta y nos hace ver que el equipo que hay detrás de Extremadura.com, como se dice coloquialmente, se lo curra. ¿Cuál es el valor añadido que recibe la ciudad de su participación en Extremadura.com, redes sociales? Bueno, el valor añadido, más que el valor añadido, es el valor en sí mismo. ¿Qué sucede cuando el ciudadano puede decidir? ¿Qué sucede cuando el ciudadano puede determinar cuál es el punto de interés a contar? ¿Qué sucede cuando alguien no cuelga un acto cultural o una fiesta y nadie hace nada y él lo puede hacer? La aportación que tiene más que aportamos nosotros a la ciudad es qué le aportan los ciudadanos a su ciudad social en Internet. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano de Plasencia, Centino, para formar parte de este proyecto? Pues lo único que tiene que hacer es encontrar una invitación, que es un elemento para nosotros de freno para todo aquel que no quiera realmente estar aquí dentro, porque alguien que no esté interesado no va a perder un minuto en eso. Se puede dirigir a cualquier empresa, al propio ayuntamiento, a la oficina de turismo o a cualquier usuario y amigo, pedirle que le invite, automáticamente rellena sus datos y decide incorporarse como lugareño o como profesional. Si lo hace como profesional tendrá la oportunidad de que otras empresas lo busquen, o bien para contratarlo, o bien para mejorar su posición actual. Y si es un lugareño pues es una persona simplemente que lo que quiere es participar, compartir con sus ciudadanos y comentar aquí, subir sus fotos, sus vídeos, sus cosas. Alejandro Plasencia 3.0 es el germen de Extremadura 3.0? Efectivamente. Extremadura 3.0 es la vocación que tiene en sí mismo como red social genérica. Lo que sucede es que nosotros somos amantes de lo local, respetamos mucho lo local y cómo somos capaces de llevar lo local a lo global. Hay gente que dice, no, porque lo que nos interesa realmente son las grandes redes sociales, las que tienen miles y miles de usuarios y nadie dice que no. Efectivamente es un buen punto de encuentro. Ahora bien, ¿con quién nos tomamos el café nosotros? ¿Con un chino que no conocemos y que nos pidió amistad? ¿Con nuestro compañero de clase, nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de jugar al fútbol? ¿Cuáles son los intereses de ese chino y del nuestro? ¿Son los mismos intereses? Yo pienso que una red social local, una red social en una ciudad, es un elemento dinamizador de la propia ciudad. Que no es en absoluto incompatible con participar en otras redes sociales. De hecho, Extremadura.com permite publicar al mismo tiempo en Facebook y en Twitter. Como consecuencia, no es excluyente. Hoy en día todo se conecta. Conocíamos cuando salía YouTube y todo el mundo hablaba de YouTube. Y hoy en día YouTube es el repositorio de vídeos más importante que hay en Internet. Y ya lo tenemos normal. Parece que YouTube estaba ahí toda la vida. O Flickr, o parece que toda la vida ha estado Yahoo. ¿Somos capaces de imaginar cuando no conocíamos Google? Pues esto ocurre en tres cuartas partes de lo mismo. De repente, nosotros hemos abierto la red social y más de 5.000 personas están trabajando. Y a mí si me preguntas cómo era esto antes de Extremadura.com, pues me cuesta imaginármelo. Porque ya estoy tan hecho a utilizarla para compartir y para disfrutar con mis amigos y con ciudadanos. Que si ahora no la tuviéramos, pues bueno, creo yo que tendríamos que buscar una alternativa. ¿Qué le dicen a aquellos que todavía no participan en Extremadura.com? ¿Cómo les animamos? Yo creo que haya que animar a la gente. A nosotros no llegan a casa por la mañana y dicen, venga, anímate, levántate, ande, pégate una duchita. Vamos, anda, vete y cógete el periódico y tómate un cafetito. Yo no creo que sea una cuestión, sinceramente, de animar a participar. Yo creo que es una decisión personal como otra cualquiera. Como ir al kiosco, uno llega y dice, ¿qué leo? El ABC, el país, leo público, leo el mundo, leo una revista, tiempo, leo una revista del corazón, leo un libro, no leo nada, leo solo en internet, voy al cine, alquilo películas, lo veo en casa. O sea, decimos, ¿animamos a...? Yo creo que no. Yo creo que uno de repente, pues llega un amigo y le cuenta y le dice, oye, pues fíjate, vamos a ver esto en Extremadura.com. Y el otro pregunta, ¿y qué es Extremadura.com? Y su amigo, que lo usa, le explicará, pues es esto o lo otro, ¿y qué es lo que le va a explicar? Lo que nosotros le hemos dicho. No, lo que él entiende que es Extremadura.com. Porque lo bonito de esto es que no tiene manual de instrucciones. Señores, no hay manual de instrucciones. Esto te lo enseña un amigo, como todas las cosas, como te enseñaron el teléfono móvil, como te enseñaron los mensajes, como te enseñaron el chat, como te enseñaron cualquier otra herramienta de internet. Y son las personas las que determinan cuál es el rumbo real de Plasencia 3.0 de Extremadura.com. Alejandro Barredo, creador de Extremadura.com, muchas gracias por atendernos. Gracias.